Ya tenemos en la línea a la senadora Angélica de la Peña, ella es senadora de la República por el PRD, secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, pero la más importante es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué la importancia de platicar con la senadora? Mire, les comentaba hace un momento que en muchos de los casos cuando una persona es indiciada, se le inicia el proceso para determinar si es culpable o inocente, pero lo cumple en la cárcel y en algunas ocasiones después de cuatro o cinco años, cuando resulta que es inocente, le dicen usted disculpe y va para afuera, ¿no? Pero ese tiempo que se pasó en la cárcel, ¿qué? ¿Cómo lo recuperan? Bueno, ya hay una iniciativa de ley que permitiría que los iniciados pudieran en un momento determinado cumplir con el proceso de determinar si son culpables o inocentes, pero en la calle. Y al culpable, pues que lo metan a la cárcel, pero al inocente, ¿no? Agradecemos mucho a la senadora Angélica de la Peña, el que nos tome la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, Eduardo, y a tu audiencia también. Ponía en contexto un poco lo que pretendemos platicar con usted, senadora. Bueno, esta iniciativa, ¿cómo es que se presenta y para cuándo la van a empezar a discutir? ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener los ciudadanos en caso de que se apruebe? Bueno, en primer lugar, es una iniciativa que está inscrita en seguir perfeccionando nuestro marco jurídico en función de lo que la Constitución ya establece. Debemos recordar que hay varias reformas estructurales muy trascendentales para el marco jurídico de nuestro país. Dos de ellas que son importantísimas porque estamos hablando de que la Constitución tiene un cambio casi de 180 grados al configurar, en primer lugar, la reforma del 2008, un cambio en todo lo que tiene que ver con el debido proceso legal. La naturaleza penal de nuestro país cambia hacia un enfoque totalmente vanguardista avanzado que todavía estamos en un proceso de que esa gran reforma se implemente de manera uniforme en todo el país. En dos, cuatro meses más, en julio de este año, entra en vigor esta gran reforma con cambios sustantivos muy importantes en todo lo que tiene que ver con la naturaleza penal. Y la otra gran reforma es la de junio, 11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Si nosotros vemos estas dos grandes reformas estructurales desde un mismo enfoque, vamos a encontrarnos que todavía tenemos muchos pendientes para hacer estas adecuaciones a nuestro marco jurídico donde la naturaleza penal, donde la exigencia de justicia tenga el enfoque de derechos humanos y por lo tanto, como usted mismo lo decía, Eduardo, no tomar acciones que violentan los derechos humanos de las personas, sobre todo cuando se presume han cometido una comisión de delitos, han cometido un delito, pero este no ha sido comprobado, tiene que probarse y en función de que ya se establece la culpabilidad de esa persona, pues entonces se debe hacer acreedor a la sanción, a la medida punitiva que determine el juez o la jueza, en proporcionalidad siempre de esa comisión de delito que cometió. Sin embargo, con la presión preventiva, que la concepción establece que tiene que ser, tiene que imperar cuando hay determinadas características de esas personas que se presume han cometido un delito para que no se fuguen, porque pueden ser peligrosos, etcétera, etcétera, pero lo que pasa en el país es que eso se le aplica a todo mundo. Entonces tienes personas que se la pasan a veces años ahí y resulta que son inocentes y simplemente no hay nadie, no hay un resarcimiento a todos los años perdidos, pero además a la vulneración que sufre toda su familia y esta persona también denostada en su integridad física, en su personalidad y nadie, nadie, nadie se hace acreedor, nadie tiene responsabilidad frente a ese tipo de misiones tan graves. Y en muchas ocasiones acaban con familias enteras. En México, tradicionalmente, a los indiciados se les ubica y se les pone en el lugar también de los sentenciados y cumplen penas ahí en las cárceles como si realmente fueran culpables. Esta propuesta que se está haciendo, esta iniciativa de ley, ¿cuándo la podremos ver los ciudadanos como un beneficio para nuestra sociedad? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que sumar voluntades políticas, convencer que este tipo de situaciones todavía constituyen un lastre que tenemos que derogar y en ese sentido tampoco es fácil. Claro. Hay algunas organizaciones que piensan exactamente a lo contrario que yo estoy diciendo. Senadora, ya la ley, la constitución misma, establece estos preceptos. Lo que sucede es que el Ejecutivo y aún el Judicial, el Poder Judicial, no la cumplen. ¿Con esta iniciativa ustedes lo que están pretendiendo es que se ajusten a la norma y que respeten los derechos de los ciudadanos? No, lo que estamos planteando es que se derogue, que no exista la prisión preventiva. O sea, lo que se está buscando es que no haya prisión preventiva y aquellas personas que sean realmente tan peligrosas como, por ejemplo, el Chapo, ahorita está en prisión de manera preventiva, ¿no? ¿Y si se nos fugan? No, no, no. Él está, él interrumpió una sentencia. Claro, el cumplir la sentencia porque se fugó, pero por el otro lado le están siguiendo procesos, ¿no? Lo que ahora pasa con este señor es que regresa a seguir pugnando la sanción que ya fue sentenciado. Él ya tiene que, o sea, aquí no se interrumpió con la fuga de él, no se pone en entredicho la sentencia. Simplemente lo que aconteció es que interrumpe la privación de libertad que fue sentenciado por parte del juez y ahora que regresa va a seguir cumpliendo esa sentencia. O sea, no es blanca palomita. Sin que otros delitos, esa ya es otra cuestión. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de una persona que sea altamente peligrosa, ¿cómo asegurar que no se le escape a la acción de la justicia? A ver, yo creo que eso es muy importante señalar, es muy importante señalar que el cambio estructural que yo estoy mencionando en la Constitución desde 2008 y que va a entrar en vigor en junio o julio de 2016, tiene que ver con un cambio en la forma de investigación. O sea, lo que estás proponiendo, senadora, sí, sí, lo que estás proponiendo es que si se detiene a una persona es porque hay los elementos suficientes para demostrar su culpabilidad. El sistema democrático, vanguardista, la naturaleza penal cambia totalmente. Hoy en México tenemos un sistema que no terminamos de derogar, que es el sistema inquisitorio, y vamos a entrar a un sistema acusatorio. Entonces, la averiguación previa también va a desaparecer. Lo que tienen que hacer ahora las policías es directamente, desde el primer momento, averiguar. La averiguación tiene que estar rápidamente, no dejar ahí, a ver, lo arraigo 30 días y luego ya me pongo. No, lo que tiene que pasar con cualquier persona a la que se le detiene es, ¿de qué te acuso? Que se tengan los pelos de la burra en la mano, ¿no? Que te estoy acusando de algo. Claro. Bueno, en lo que son peras o perones, el juez dice, pues bueno, muy bien, me estás pidiendo como ministerio público que detenga a esta persona de manera oficiosa en lo que tú averiguas. Ahora con esta reforma, ahora que entre en vigor en todo el país, eso va a cambiar. Ya está cambiando en este proceso, incluso en varios estados. Las policías ministeriales tienen que actuar de manera distinta. Tienen que ser unos verdaderos investigadores criminalísticos. Hoy no pasa eso. ¿Y nuestras policías investigadoras tendrán la capacidad para realizarlo, senadora? Pues hay recursos suficientes que se etiquetan año con año para la implementación de este nuevo sistema penal. Que indiscutiblemente nos va a llevar a una mejor sociedad. Pues sí. ¿Cuál es el proceso para llegar a la aprobación de esta modificación a la norma? ¿Y cuándo podríamos ver como sociedad que se esté aplicando? Bueno, son procesos, son varios porque son varias leyes las que se tendrían que reformar. Y es, insisto, cuestión de que nos convenzamos que la dinámica de reforma que tenemos que implementar a lo que nos hace falta va inscrito en lo que también ya nos ordena la Constitución. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es convencer, platicar, entrar al proceso hacia el dictamen de estas iniciativas con todos los grupos parlamentarios en las comisiones para que entendamos que es algo que tenemos que resolver pronto. Además, porque ha habido recomendaciones de organismos de derechos humanos que tenemos que atender, de organismos internacionales que debemos necesariamente atender. Entonces, es cuestión de que yo quisiera que pronto lo hiciéramos en el próximo periodo. Pero necesitamos conciliar las voluntades de los otros grupos parlamentarios también. Nosotros estamos dispuestos ya a trabajar en hacer las audiencias públicas, de escuchar a las organizaciones expertas y, por supuesto, a todas las personalidades doctas que tienen una gran experiencia, por supuesto al Poder Judicial también, a las autoridades de Procuración de Justicia para que entremos a perfeccionar nuestro marco jurídico acorde a lo que la Constitución ya establece. Que sin lugar a dudas esto que se propone, que es de no imponer prisión preventiva cuando la conducta no está plenamente comprobada, nos llevaría a tener una mejor sociedad y tener leyes justas de acuerdo a la realidad histórica de nuestra sociedad. Ojalá que esto se cumpla, senadora, si nos los permite, le daremos seguimiento a cómo avanzan en el Senado de la República con respecto a esta iniciativa. Claro que sí, Eduardo, yo estoy a tus órdenes. Como siempre, un saludo atento, afectuoso a tu audiencia. Muchísimas gracias. Es la senadora de la República, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.